Mi alma bonita, comenzar a ver uno en todo, y todo en uno, es romper la gran barrera que estrecha la percepción de la realidad. No te preocupes por las personas que el universo alejó de ti y apartó de tu vida. Escuchó conversaciones, diálogos que tú no escuchaste, vio cosas que tú no pudiste ver y por ello realizó jugadas que tal vez tú nunca hubieras hecho. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Te doy las gracias por siempre recibir con amor y cariño cada mensaje y por compartirlo con todo aquel que lo necesita. Arcángel Uriel se hace presente y te dice, hijo mío, la evolución espiritual es parte del destino de tu alma en la tierra. Cada alma crece y evoluciona a un ritmo diferente. Tú estás justamente donde necesitas estar. Recuerda que el encuentro con personas transforma la vida, el encuentro contigo mismo transforma el alma. Aquí está tu consejo esperado y te lo trae tu ángel de la guarda. Dice así, hijo mío, tú estás destinado a ser luz para muchos que necesitan de tu luz y de tu amor. No te quedes encerrado en tu rincón. Haz que hoy sucedan cosas buenas. Recuerda siempre olvidar a los amigos que resultaron falsos, pero nunca olvides recordar a aquellos que permanecieron fieles. Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron, pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día. Amado mío, que el día más triste de tu futuro no sea peor que el día más feliz de tu pasado. Que nunca caiga el techo encima de ti y que los amigos reunidos debajo de él nunca se vayan. Un nuevo comienzo se inicia para ti. Llenará tu vida de inimaginables milagros que te sucederán como por arte de magia. Te invito a agradecer desde ya por un maravilloso tiempo que se acerca. Las energías angelicales se manifiestan fuertemente para ti y te dicen. Hijo mío, en medio de la dificultad la vida te dará nuevas oportunidades de crecer, de crear, de amar. Hoy decide vivir la vida al máximo. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído preparado para comprender. Tu tiempo de oruga ha expirado, tus alas están listas. Arcángel Uriel te trae hoy el decreto del día. Repítelo tres veces seguidas para que comiences a romper con paradigmas que no te dejan crecer. Dice así. Yo soy uno con la fuente divina y por ello las bendiciones fluyen a mí sin esfuerzo y sin hacerle daño a nadie. Gracias, gracias, gracias. Yo soy uno con la fuente divina y por ello las bendiciones fluyen a mí sin esfuerzo y sin hacerle daño a nadie. Gracias, gracias, gracias. Yo soy uno con la fuente divina y por ello las bendiciones fluyen a mí sin esfuerzo y sin hacerle daño a nadie. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, todos merecemos estar en paz, por eso no dudes ni un segundo en alejarte de aquello que atente contra tu tranquilidad. Ten cuenta que la mente humana es capaz de crear el más deslumbrante paraíso, pero también los más terribles infiernos. No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decide volver a cerrar los ojos. Tus guías espirituales te dicen amorosamente. Mi querido ser de luz no puedes controlar las circunstancias. Nunca ha sido tu intención controlar las circunstancias. Tu intención ha sido descubrir el amor incondicional. Tu intención ha sido descubrir la manera de sentirte bien porque tienes la facilidad, tienes el poder, tienes la habilidad de enfocarte. Haz una pausa, alza la mirada y aprecia la vida. Tus ángeles guías te traen esta poderosa plegaria de gratitud al Arcángel Uriel, dice así. Arcángel Uriel, me doy permiso para recibir. Sé que en realidad estoy creando un suministro de energía, de autoestima, de fe y gozo para disfrutar y compartir con los demás. Gracias Arcángel Uriel, por la abundancia ilimitada y las grandes oportunidades que abres en mi vida, las acepto con gratitud. Hecho está. Amén. Recibe ahora el código sagrado del día, el 333,444. Este poderoso y milagroso código es para protegernos de radiaciones nocivas de cualquier naturaleza. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Antes de activar el código repite desde el corazón. Cierro mi aura a todo lo que no sea mi yo superior, con todo el poder de mi intención y con la ayuda de todos los seres de luz existentes en todos los universos. Rompo ahora todos los cordones negativos que me atan a cualquier entidad visible o invisible y que están alterando de alguna forma la paz y el bienestar al que tengo derecho. Hijo mío, todo aquello que te molesta de las personas, todo eso que te hace enfurecer de ellas, búscalo en tu interior. Seguramente es algo tuyo que está todavía sin solucionar. Esas personas son solamente el interruptor que enciende algo que tú ya tienes. Quizás la solución sea mirar lo que has de cambiar en ti en vez de querer cambiar a los demás para comodidad de tu ego. Hijo mío, a veces se busca donde siempre, donde el ego encuentra su justificación. Si dejas de buscar, cuando observas sin juicio, es posible que surja el dolor. Entonces respíralo y deja que se manifieste eso que durante tanto tiempo has escondido. Llegará un día en que te darás cuenta que todo el universo vive dentro de ti y entonces serás un mago. Como mago no vives en el mundo, el mundo vive dentro de ti. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa las notificaciones y la campanita para que recibas todas las gratificaciones que llegan con amor de la corte angelical. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo espiritual te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.